Puerto Plata, también llamada la novia del Atlántico, resurge como destino turístico del Caribe con la llegada de cruceros. Ahora con más fe, dice El Golpe, un pintoresco limpiabotas que, entre zapato y zapato, relata historias a los cruceristas que llegan al parque central de la provincia a conocer, disfrutar y tomar fotografías. Si Dios quiere y cada uno ponga un granito de arena, Puerto Plata va a ser otro, en grande que viene de verdad. Esto no es relajo para aquellos que no creían que Puerto Plata no podía hacerlo. Por aquí fue que entró el ingreso de Puerto Plata y nosotros le tengamos aquellos que no creyeron en Puerto Plata, que vengan a creer ahora, que esto es de verdad ahora, que esto no es de relajo, que esto no es de mentira. Puerto Plata está creciendo de verdad. Queriendo ser gracioso y caer en gracia, también alimenta a las palomas del parque, que parecen obedecerle. Decidido a regalarle una sonrisa a cada extranjero, El Golpe no sabe de qué sitio vienen los turistas, en qué lugar nacieron, ni qué edad tienen. Solo sabe que llegan en barco y eso es lo único que importa. Con el apoyo del gobierno y el enfoque del presidente Danilo Medina en desarrollar el sector turístico, se ha relanzado el turismo en la provincia con el puerto de cruceros Ambercoe, que recibe en temporada alta hasta dos cruceros por día. Cada barco trae entre 3.500 y 4.000 personas. Esto es solo pasajeros porque la tripulación suele ser de más de 1.000 personas. De lo que llevamos como anicio de noviembre, tenemos 110 barcos y alrededor de 450.000 pasajeros. En el mes de noviembre tenemos en total 30 barcos y en lo que es el mes de diciembre tenemos 31 barcos. La seguridad y gracias a Dios en lo que llevamos no hemos tenido ningún incidente de seguridad. Se ha hecho un estudio donde hay un promedio por pasajero en el destino gastan 70 dólares por persona. Mowen Almaula, gerente del puerto Ambercoe, señala que con la catástrofe del huracán María en Puerto Rico, el turismo de cruceros se ha fortalecido en República Dominicana. Lastimosamente para los otros destinos nos favoreció un chin a nosotros y hemos tenido un aumento. Así que vamos a pasar lo que era presupuestado en lo que es cantidad de pasajeros y barcos visitando en el mes de diciembre. El señor presidente Don Danilo vino a la inauguración, ha visitado varias veces y siempre muy satisfecho cuando llega y siempre por aquí lo recibimos con brazo abierto y mente abierta. La terminal de cruceros Ambercoe cuenta con kioscos diseñados al estilo victoriano, es decir, del siglo XIX en Puerto Plata. En los establecimientos los cruceristas adquieren productos artesanales de República Dominicana como el ámbar y el larimar. Asimismo, hay otras atracciones como piscinas con característicos animadores, pequeñas cabañas, merengue típico en vivo y el zip line para los más atrevidos. Es genial, es mi primera vez aquí, siempre quise venir por primera vez y cuando pasó el huracán y todo eso pensé, Dios mío, tendremos que cancelar. Bueno, vinimos a República Dominicana y luego iremos a las Bahamas. Esta es mi segunda vez, me encanta aquí. Sé que tienen muy buenos jugadores de béisbol. Es un área encantadora. Esto es nuevo para nosotras. Ambercoe también es nuevo para nosotras. Hemos ido a Punta Cana. Con el fin de afianzar el turismo de crucero en Puerto Plata, el gobierno acondiciona la carretera que conecta al municipio Maimón. Contempla carriles con sus paseos, ampliación de puentes, capa asfáltica de 3 pulgadas en toda la vía, reparación de estructura de pavimento en 20 kilómetros y adecuación de intersecciones. Con maquinaria pesada, como bulldozers, retroexcavadoras y tractores, el Ministerio de Obras Públicas avanza en la terminación de la carretera e incluye incluso un puente para corregir una falla geológica en Llano de Pérez. Además, se construye una carretera de 22 kilómetros que empalmará esta provincia con Santiago en aproximadamente 23 minutos. Los turistas salen de excursión a los lugares históricos y emblemáticos de Puerto Plata, playas, museos y el Parque Central, allí donde trabaja el golpe, limpiando zapatos y vendiendo maíz para alimentar a las palomas. Los diablos cojuelos bailan a ritmo de merengue navideño y el vale galopa en su infinita cabalgata por todo el lugar. En una esquina, cerca de donde se agrupan los taxistas, Michel Francisco Reyes vende copos. Ahora más con los turistas. Los días que hay cruceros más movimientos en todos los sentidos, salen más taxistas, se venden un poco más de los cocos, ¿me entiendes? Ahí me ingreso porque tú sabes que directamente, si a mí me va bien, yo puedo resolver todo mi lío y puedo seguir, el dinero fluye. Pero con la llegada de los cruceros la cosa ha cambiado un poquito más, tú sabes. Si antes se vendían 80 cocos, ahora se pueden vender 120. El gobierno, además de la inversión en carreteras, la adecuación del malecón y la construcción del anfiteatro de la provincia, también llevó a Puerto Plata el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. El 911 ha sido un palo a Puerto Plata, porque no tenían un 911 y ahora todo este accidente y mucha gente loca que andan en la calle, se ha estado controlando un poco más. Que nosotros la población tenemos que ser más conscientes, que no es simple por un simple peñiquito hay que estar llamando a 911, que todo el mundo quiere llamarlo por cualquier caballazo, sino cuando sea una cosa necesaria en sí. Además de la promoción para que empresarios inviertan en Puerto Plata, el gobierno construyó la avenida Circunvalación Norte, que permite que los vehículos que vienen o van desde Santo Domingo hacia la línea noroeste, el noreste y la costa norte, como Puerto Plata, no tengan necesariamente que pasar por el centro de la ciudad de Santiago. De modo que Puerto Plata, ahora con el Sistema de Atención a Emergencias 911, la construcción de carreteras, la inversión en turismo, la llegada de cruceros y el fortalecimiento de la provincia como destino, se erige como un atractivo polo turístico en el Caribe. ¡Gracias!